Ya no hay más aviso señor, está aquí bomberos, si no abren la puerta lo van a romper. Y así fue, la policía de Madrid debió pedir a bomberos que cortara una cadena en la puerta de un bar que aparentemente estaba cerrado. Esta es solo una de las redadas contra las fiestas clandestinas que desafían las restricciones impuestas para frenar el avance de la segunda ola en España. En siete semanas la policía descubrió casi 3.000 fiestas no autorizadas e impuso multas a más de 7.000 personas por no usar mascarilla. Implica riesgo porque la gente puede contagiarse, implica una sobrecarga del piso porque hablamos de pisos donde 80 personas no caben, tienen que estar muy juntas. Esas personas están juntas, están bailando, no tienen mascarilla. Pero España no es el único país que ha tenido que endurecer las restricciones en Europa, continente que ya superó el medio millón de fallecidos. Estrictas medidas se han adoptado en Reino Unido, Alemania e Italia. Mientras Estados Unidos, que registró nuevos récords diarios de casos y fallecidos, está a punto de aprobar su segunda vacuna después de Pfizer, ya que la FDA consideró segura y eficaz la vacuna de Moderna. El gobierno encargó 200 millones de dosis. Vacuna Moderna aprobada por abrumadora mayoría, la distribución comenzará de inmediato. Si bien Chile no tiene acuerdos con Moderna, sí los hay con otras cuatro vacunas, Janssen, Sinovac, Oxford, AstraZeneca y CanSino, que han sido testeadas en nuestro país. Estamos en etapas muy avanzadas, acuerdos y o contratos que nos garantizan 110 millones de dosis con el laboratorio Pfizer-BioNTech, 10 millones de dosis con el laboratorio Sinovac. El Instituto de Salud Pública autorizó la vacuna de Pfizer-BioNTech en Chile este miércoles y se espera avanzar rápidamente con Sinovac, que podría ser aprobada en enero. Está claro en el contrato con Pfizer, no somos responsables de ningún efecto secundario. Si te conviertes en un chimpancé, un caimán, ese es tu problema. Y cuando la mayoría de las autoridades en todo el mundo intentan promover el uso de la vacuna, ofreciéndose incluso para recibirla primero, Bolsonaro cuestionó los posibles efectos colaterales. Una vez que la vacuna esté certificada por Anvisa, se extenderá a todo el que quiera tomarla. No la tomaré. El idiota que dice que estoy poniendo un mal ejemplo, yo ya tenía el virus, ya tengo anticuerpos, ¿por qué volver a ponerme una vacuna? En relación a las personas que ya tuvieron COVID-19, se recomienda recibir la vacunación, puesto que esto refuerza la inmunidad de memoria que deja la infección natural. No hay que olvidar que esta inmunidad se puede perder en el tiempo y no ser tan eficaz para defenderlos de una segunda infección. Declaraciones de Bolsonaro que generaron polémica, aunque la Corte Suprema de Brasil autorizó a gobernadores y alcaldes a establecer la obligatoriedad de la vacuna en un país que lamenta la muerte de 185 mil personas.